El año otro billete, viajes sin dirección Chaitas de carcelero, esposas al perdedor Estambres que son alambres, que sabe la flor del mar Sabe que moja las rocas aunque no se quiera enojar Guardo siempre bajo llave la sonrisa en un candado Pero dejo alguna horquilla como quien no se ha enterado Mano a mano con un ángel que se lleva a mis demonios Atracamos la cordura de todos los manicomios Tendrás siempre el invierno que roba mi libertad Estoy perdiendo esta guerra por regalarte mi paz Y pongo una vela al diablo, la otra es en la que da Dios Y justo a mitad de camino queda iluminado quien soy Guardo siempre bajo llave la sonrisa en un candado Pero dejo alguna horquilla como quien no se ha enterado Y mano a mano con un ángel que se lleva a mis demonios Atracamos la cordura de todos los manicomios Guardo siempre bajo llave la sonrisa en un candado Pero dejo alguna horquilla como quien no se ha enterado Y mano a mano con un ángel que se lleva a mis demonios Atracamos la cordura de todos los manicomios Y el aire elige sin prisa, pocas en las que vivir Porque sabe que en dos labios la ventisca nace así Y hace del grito un gigante volveré a tatuas llorar Que la piedra se derrita y dibuje un puente en el mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!